Saí de mi país, tengo aproximadamente 40 días, yo soy campesino y trabajo en el campo y este señor peruano que es compatriota de ustedes. Marcio Duarte dos Santos es un ciudadano brasilero quien llegó a Tarapoto tras mentiras de una mejor vida. Es campesino y cuenta que fue un ciudadano peruano que lo convenció venir al país para vender celulares y otros equipos. Vinieron por tierra desde el Brasil y se detuvieron en ciudades que estaban a su paso para vender productos. Que le pagaba todo, la despesa, comida, medicina. Y ahí por mi inocencia nos viemos para Perú y le compró pasaje de São Paulo a Lima por la empresa Ormenio. Y cuando llegamos a Lima, ahí viemos por parte, Chimbote, Trujillo, Chicraio. Luego de las ventas llegaron a Bagua. Ahí el ciudadano peruano le habría propuesto sostener relaciones sexuales cuando Duarte dos Santos se negó. Lo golpeó hasta romperle sus dientes, lo amarró y le obligó a practicarle sexo oral y luego lo abandonó a su suerte. Me pegó, sacó un golpe y me... quebró mi dentadura y me amarró así. Y dice que era para mí... me pegó así, así, con mucha fuerza para hacer cosas. Y ahí yo tuve una convulsión porque yo tengo problema de epilepsia y... y ahí... él... pegó, dio 300 soles a policía, ahí en Bagua Grande, y dice que no pasa nada. Como yo soy extranjero y... no tengo nada contra mi persona. y ahí... me entregó mi documento y... mi equipaje... ahí fiquei... en un terminal de... de... de Bagua Grande. Ese ciudadano dijo que no tenía que comer y se alimentó de lo que encontraba. Así se contagió de una bacteria. Estoy comiendo basuras y estoy con un problema con una bacteria muy crítica en mi intestino, porque... todavía estoy con un diarreico con sangre, ¿no? Está difícil. Y ahí una persona que trabaja por la empresa Burgos Serrano, en Bagua Grande, habló conmigo que podría regalar un pasaje para Tarapoto, porque acá... tenía universidades que tenía compatriotas míos acá, personas brasileñas que enseñan... espanol para el portugués. Y yo estaba creyendo que iba a llegar acá, en esta ciudad, y encontrar personas de mi país acá. Y ahí, cuando llegué acá... yo encontré solamente... profes... peruanos... que enseñan portugués. No es mucho. Este ciudadano dijo que su hermano no le cree que está en Perú, que necesita le ayuden a comprar un pasaje hasta Madre de Dios, frontera con Brasil, y de ahí puede irse a su pueblo. Su familia no está en condiciones de apoyarlo. Tiene alguna providencia de mandar algún dinero, no mucho, un poco de dinero, via West Junior, para que me apoye en agua acá, para que yo consiga regar la frontera. y... 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 y mi mamá no tiene condición de me apoyar. Mi hermano... mi hermano habló conmigo y podría mandar... sería 300 soles... que sería... 300 reales, que serían igualmente... 30 soles. Só que para él que hace este tema, tenía que saber la verdad que yo estoy en Perú. y... 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 de mandar... este comunicado... para él... por WhatsApp. El ciudadano dijo que nunca pasó por esa situación. Le engañaron y él creyó en el ciudadano peruano. Sus ataques de epilepsia han sido continuos y no lo soporta más. Amigos, es muy triste... ustedes acá que son peruanos... saber que un compatriota de ustedes... un compatriota de ustedes... traído un extranjero, ¿no? y... para... su país... y así porque en Brasil... en Brasil hay temas... que personas extranjeras sacan la gente... como tráfico de personas. En Brasil... no sé si ustedes acá ya han escuchado... en mi país hay personas... de otros países que... que hacen este tema... para... para vender... su... 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 Gracias.